El diseñador británico John Galeano cumple 60 años este sábado apartado de las polémicas que hace nueve años estuvieron a punto de costarle su carrera y lo alejaron de la gloria. Nacido en Gibraltar un 28 de noviembre de 1960, hijo de un llanito y una española, vivió en Londres desde la infancia, despuntó en los 80 como estudiante de diseño y en su prematura carrera recibió el premio de Mejor Diseñador Británico hasta en tres ocasiones. A mediados de los 90 era el diseñador de moda por excelencia y se acercó al absolutismo. El empresario Bernard Alnord lo puso al frente de Dior, que posteriormente lo despediría al difundirse unas imágenes suyas soltando improperios contra los judíos y enalzando a Hitler. Las adicciones pudieron con él y pasó dos años en un centro de rehabilitación en el desierto de Arizona, una mala época en la que al diseñador le salvó sin duda el apoyo incondicional de Anna Wintour y Oscar de la Renta. Galeano trabaja desde 2014 en la firma del distrito belga Martín Mariela, a la que ha aportado su afán por la deconstrucción y el dramatismo. Aunque sus creaciones levantan aplausos, no parecen haber apasionado al público ni tener el eco cultural del primer galiano, la oportunidad en Mariela le ha permitido, eso sí, volver del exilio y continuar su lucha por recuperar la influencia.